que tranza carnales estamos de vuelta aquí en yanipex preguntando andamos aquí en miskiahuala ahora vamos a ver qué tal convive la banda aquí de miskiah carla todos contarle todos vamos a hacer las preguntas antes cien por cien cien por cien pero ya ha pasado paola todos con paola a ver son tres preguntas rápidos cuánto es cien por cien como que no 10.000 10.000 te pasaste por un cero si no este mil no 100 mil es 10 por cien entonces cien por cien tiene no 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 que pasa si un gallo pone un huevo en la carretera pues lo puede aplastar no puede poner un huevo el gallo porque es un gallo y no ponen huevo bien pensado cuantos animales subió moisés a su arca cuántos animales subió moisés a su arca bueno ni yo sé cuánto es el número pero en sí el arca es de noé orlando ríos estamos con orlando ríos la primera pregunta es qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera lo pisa no los dos no mames qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera qué pasa si un gallo que pone un huevo en la carretera un gallo pone un huevo en la carretera se rompe la amiga aquí se dedica a vender sus bolsetas cuando la tope pues ya saben banda tienen tienen para comprar y compren aquí en 15 y en 20 oye una de 20 para dos para mi señora saludos amor ella es la persona más pura y más buena que conocido nunca como sé que no le gusta el rosa le voy a llevar una rosa y están muy bonita así la verdad miren aquí en el centro de misquiaguala exactamente con la amiga y en excelente hasta luego gracias a ti cuánto es cien por cien mil eso es cien por diez no cien por diez diez mil bien pensado budi césar cruz ortiz estamos con césar la primera pregunta hermano es cuánto es cien por cien cuánto es cien por cien cien por cien mil eso es cien por diez ayúdame 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 10 mil 10 mil 10 mil exacto soy fan de este hombre ah aquí Luis Apatiga Aguilar Luis la primera pregunta es cuánto es cien por cien cuánto es cien por cien cuánto es cien por cien no le doy cuánto es cien por cien mil eso es cien por diez ah pero diez mil si si un gallo pone un huevo en la carretera si un gallo pone un huevo en la carretera si un gallo pone un huevo en la carretera si un gallo pone... cómo un gallo va a poner un huevo raja estás bien pedejo bien pedejo raja raja sólo que nos siente ahí si un burro se echa cincuenta pedos si un caballo se echa treinta ¿a quién le pondrías el pedorro? si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30 pedos a quién le pondría el pedorro este brian aglar estamos con brian a ver cuando la primera pregunta es cuente 100% a 100% 10.000 baltasar baltasar en la primera pregunta es cuánto es 100% un millón qué pasa si un gallo con un huevo en la carretera pues nada se queda ahí el huevo en la carretera en la carretera un gallo por un huevo en la carretera pues no lo sé 20 minutos después creo que no se podría de hecho porque no se puede pues es un gallo no y los gallos no ponen huevo pues sí güey no mames un millón entonces 100.000 no pues ya me voy una pista una pista se pasó por un cero 10.000 10.000 exacto 10.000 qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera pues lo aplasta al huevo al huevo y también al gallo un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30 a quién le podrías el pedorro 50 y 30 a los dos no sé a los dos aplasta al huevo a los dos a los dos a los dos a los dos pues sí esa fue la respuesta pues sí porque está poniendo el huevo exacto cuánto tiempo se tarda bien sábado pero iba a estar poniendo cuánto es 100% 10.000 si un caballo se echa 50 pedos y un burro se echa 30 a quién le pone el pedorro a quién le pone el pedorro pues a los dos no mames a los dos a los dos sí qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera pues no pasa nada porque el gallo no pone huevos Cristian estamos con Cristian la primera pregunta es cuánto es 100% bro mil no mil si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30 a quién le pone el pedorro yo creo que al burro al burro por número sería el burro por número sería el burro ok el señor Bonifacio le pondría el pedorro al burro ¿qué pasó? ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? se quiebra no el huevo se quiebra Simón el huevo que puso el gallo ah Simón pero el gallo no pone huevos 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 puta casi la cago Lizette Erika la primera pregunta amiga es cuánto es 100% mil 100% 100% mil eso es 100 por 10 ay no sé soy un rebelde me gusta romper las reglas si un caballo se echa 30 pedos si un burro se echa 50 pedos ¿a quién le pone ese pedorro? no pues a ninguno no ni merga la neta la neta bro la neta gracias bro eso es todo chido 10 mil la siguiente pregunta es ¿qué pasa si un gallo pone un huevo en la carretera? pues nada porque los gallos no pueden poner huevos un burro se echa 50 pedos si un caballo se echa 30 ¿a quién le pondrías el pedorro? a ninguno bien pensado a ninguno y bueno carnales como ya saben vamos a estrenar una vamos a estrenar una nueva sección en el canal esta sección se llama ¿qué le dirías a tu ex? para empezar con la nueva sección a ver ¿qué le dirías a tu ex? que chingues su madre la verdad las cosas como son sobres hermanos esto fue todo el día de hoy preguntando andamos al millón con el nicho pues cámara carnales ya saben esto es Yanny Pex esto fue preguntando ando miscahuala así que no se olviden suscribirse al canal de youtube y pues darle me gusta apóyanos con su like nada les cuesta brothers de corazón saludos esto fue Yanny Pex el día de hoy domingo a huevo con la chula